¿Con Estados Unidos tendría la posibilidad, habría...? No lo estamos considerando por el momento. Tenemos otras prioridades de negociación. ¿Están en el momento político? Yo he escuchado las declaraciones del ministro Egas, pero las prioridades de negociación que tenemos, tenemos por ejemplo a Centroamérica, es una prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque nos compran bienes manufacturados. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cambiar la matriz productiva, dejar de ser agroexportadores y pasar a que el componente de posiciones manufacturadas tenga un mayor peso en el componente de nuestras exportaciones totales. En ese sentido, por ejemplo, Centroamérica es una mitad para nosotros. Bueno, estamos hablando con México. Ahora el ministro Egas está en Corea, va a visitar nuevamente Vietnam, todos los mercados sumamente importantes. En Centroamérica ya tenemos acuerdos en el marco de la comunidad andina, un mercado importantísimo para los medios manufacturados. Con el Mercosur tenemos acuerdos de complejización económica para el 2018 está totalmente en el mercado del comercio. Es decir, estamos trabajando en varios frentes, y por supuesto, el gobierno europeo es nuestro mercado más grande para las importaciones no petroleras.